Y este es el mundo de Mafalda. Veamos, 10 días de vacaciones en un hotel sin comida viene a salir. Órale, y a ver, ¿cuánto sale con comida? ¿Quién se ha comido mi lápiz? ¿Cuántos días te vas de vacaciones? Unos 10, depende de mi papá. Él dice que los pasajes cuestan una barbaridad, que los hoteles cuestan una barbaridad, y que todo cuesta una barbaridad. ¿Y tú? ¿Cuántos días te vas de barbaridad? Nos enteramos que esta noche te vas de vacaciones y venimos a traerte algo para el viaje. Hasta la vuelta, Felipe, y gracias por los bombones. Te vamos a echar de menos. Hasta la vuelta, Susanita, y gracias por las galletitas. Te vamos a echar de menos. Hasta la vuelta, Manolita, y gracias por los caramelos. Mi papá los va a echar de menos. Una falda, ¿qué te parece el mar? Hasta ahora, un indeciso. Es lindo el mar. ¡Zaz! Se va. ¡Eh! ¡Vuelve! Demonios con obediencia. Francamente, aquí el género humano no tiene nada de humano ni de género. Pensar que en este mismo instante hay millones de personas trabajando como negro, y uno aquí de vacaciones. ¡Jejeje! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se me ocurre pensar semejante cosa? Soy un egoísta. Jejejeje. Y lo peor, es que ni siquiera soy un egoísta original. El futuro queda hacia adelante. ¿No me oíste? El futuro queda hacia adelante. Reaccionario. Y dale con la manía de caminar hacia atrás. ¡Qué bicho sin porvenir! Eres un estúpido bicho sin porvenir. ¿O será tan malo el porvenir que éste viene de regreso? Hola, ¿cómo te llamas? Miguelito. Vamos a bañarnos, Miguelito. No, odio el mar. Lo odio desde que un día me imaginé que todo se obra sopa. No, no comí nada, déjenme. Ya les explicaré. Vamos, Miguelito. Tienes que sacarte esa idea de que el mar parece sopa. ¿Ves? No es lindo cómo se baña toda esa gente. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¡Videos! Pobre Miguelito. ¿Qué le pasa? Que desde el día en que imaginó que el mar era sopa, no puede verlo sin descomponerse del estómago. Pero, ahí está, en el mar. Bravo, Miguelito. Tomaste coraje. No, tomé un Alcacelser. Mafalda de vacaciones, Felipe de vacaciones, Susanita de vacaciones y todo el mundo de vacaciones. Y yo aquí trabajando mientras las cigarras descansan. Yo pienso en el futuro y trabajo como la hormiga de la fábula. Malditos sean los protagonistas de las fábulas. ¿Qué le encontraste aquí? Ajá. A ver. ¿Habrá también de Pemex? ¡Sas! Ahí viene el neurótico. ¿El neurótico? ¿Quién es el neurótico? Ajá. 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 Gracias por ver el video.